Buenas cinéfilos y cinéfilos, hoy os voy a comentar, bueno comentar, os voy a hacer la crítica de la película Blitz con Jason Osterham, pues bien, esta película trata sobre un policía, Brand, que es el que interpreta Jason Osterham, que tiene tendencias violentas y a tomarse la justicia por su propia mano. O sea, él es policía, pero como ve que la justicia flaquea por algunos sitios, decide tomársela por su propia mano, y es muy Jason Osterham esta película. O sea, los fans de Jason Osterham como yo, os va a encantar. Y, es que, es, siempre, en una película de Jason Osterham, bueno, hay alguna que no, que no como, por ejemplo, el Rogue, pero, normalmente en las películas de Jason Osterham, es, siempre viene, me viene a la cabeza la palabra, nunca acabaréis de que no lo debes, porque puedes salir muy mal parado. Y, aparte, también, en la película, te muestra la diferencia entre creerte listo y ser listo. Porque, tú, aunque te creas listo, puede que no lo seas, y, si lo fueras, siempre puede haber alguien mucho más listo que tú. Y, si además, le sumas a que es astuto esa persona, astuta, y le sumas a una persona que ayuda al bueno, y que es como él, pues, como dice el refrán, dos cabezas piensan mejor que uno. Y, ya os digo yo, que os va a gustar mucho la película, y, sobre todo, el final, ya os digo, al final yo lo clasifico casi como un final Oceans, de la trilogía Oceans 11, la 12 y 13, pues, va a gustar. Y, solo el final, solo el final es un final Oceans, como os acabo de decir, pues, que tiene acción, tiene drama, tiene suspensa, y a Blitz, te entran unas ganas de pegarle la paliza, te pones en la piel de Brandt. Pues, es tan odioso y de, tan insoportable, es como Sheldon, de, de la teoría del Big Bang, pero, en psicópata, y sin manías. Pero, vosotros, esperad a, o sea, ir viendo la película, porque, a medida que va pasando la película, te cuenta por qué mata a los polis. Y, por qué, cuando está en la comisaría, no se pone a, no se lea a tiros a matar a los polis, o sea, no mata al azar. Mata a un tipo, a unos polis que él elige, y por una razón, que no os lo voy a contar, porque, no, no os voy a hacer un spoiler. Si queréis saber, por qué matáis a esos polis, mirad la peli. Y ya os digo, los que, tengáis, entre comillas, miedo a un final triste, no es así. No habrá final triste como en Monstruoso. Hay un final muy alegre, o sea, alegre es como que, de esos finales que dices, toma ya, cabrón. Y, y con esto no os he contado el final, eh. Porque, con la frase que os he dicho, pueden pasar muchas cosas en el final. Pero, os digo yo que os va a gustar mucho la película, y sobre todo el final. Es un final muy inesperado. No, no, os lo aseguro que no os lo vais a esperar. Os pensaréis, diréis, seguro que ahora pasará esto. Pero, yo, me esperaba que pasara una cosa, y me ha pasado, pero, distinta. No sé si me explico. O sea, de lo que me esperaba, era un trocito de lo que todo ha pasado, o sea. Era la puta de iceberg. De lo que en realidad ha pasado en el final. Pues que es, increíble la película. Es más Jason Statham que nunca. Yo os digo yo, si os gusta Jason Statham, y o sois fans de él, compraros la película. No os puede faltar la película, en la colección de películas de Jason. Os la recomiendo. Hasta la próxima. Cinefilos. 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 Cinefilos.